¿Qué es la crisis capitalista en el mundo? Es una crisis fundamentalmente político, económico y social, no es simple crisis económica. La crisis económica está evidente, tenemos seis años de retrocesos, de revertir reformas positivas de los últimos 50 años. Es un proceso retrogrado, pero escondido bajo una serie de eufemismos que han elaborado los ideólogos del sistema, hablando de reformas económicas, mientras están hablando de revertir las leyes laborales, la despida, las indemnizaciones, la inseguridad de pensiones, etc. Incluso han superado algunas leyes protectivas de trabajo de la época de Franco. Como consecuencias tenemos otra crisis, que crisis política. Es decir, en este momento hay un desgaste generalizado entre la clase política. O socialdemócratas, democristianos, Perluchoni, Partido Demócrata, PASOC, etc. Están muy desprestigiados y desgastados por su incapacidad de enfrentar y revertir la crisis, generar empleo, dar una esperanza. Pero cuando tienes una salida tan grande, una expulsión de mano de obra, incapaz de encontrar trabajo. A estos niveles estamos hablando de una situación catastrófica en todos niveles. Es la quiebra de la familia, la quiebra intergeneracional, la incapacidad de esperar que uno pueda mejorar su situación a partir del trabajo en la coyuntura actual. Pero sin esperanza sobre el futuro. Y tercera crisis es lo social. De que la inseguridad está generalizada. El terror sobre la condición humana ahora está cada vez más profundo. No digo simplemente los que participan en las huelgas generales y las marchas. Pero más allá de eso, hay un sentido de indignación. Un sentido de que este sistema no funciona para nada y para nadie. Han terminado con la soberanía. Han terminado con la democracia. ¿Quién elige estos centros de decisión? Nadie los elige. La troika pasa por una elección en España. Es ridículo plantear la pregunta. Entonces, si el sistema electoral está desgastado, desprestigiado, porque no lleva ningún candidato capaz de evitar de ser un cinturón de transmisión, la gente va a las huelgas generales, las grandes manifestaciones, para mostrar que hay una oposición efectiva. Que los diputados que debaten y discuten, pero a fin de cuentas aplican estas medidas, no tienen los intereses de las grandes mayorías. La huelga general, entonces, es emblemático del juego que queda en la democracia. Esa es sustitución callejera del parlamento oficial. Es un tipo de parlamento de la calle. Ahora, la huelga general, por ejemplo, ahora en el País Vasco, me parece positivo porque va a mediar la verdadera nivel de oposición. Va a mostrar que hay grandes colectividades que no están de acuerdo ni con Bruselas, ni con los administradores de la política de Bruselas. Por eso uno tiene que pensar, cualquier demócrata que quiera afirmar otra vez un sistema representativo, va a participar en esta huelga.